Michael Navarro, tú hiciste un número, en Perú tiene talento, que nos dejó al jurado los casos. A ver, hazlo, por favor. Doctor, ¿es contorsionista? Vamos, Acroflex se llama esto, ¿eh? ¡No! ¡Es un saltamontes! ¡Guau! Esto ocurre en Perú, tiene talento, los domingos a las 10 de la noche, aquí por frecuencia, Latina. Espectacular, ¿eh? Yo cuando lo vi me quedé helado. Por eso lo hemos traído aquí a las noches mías, vamos, Acroflexia se llama esto. Mira esto, chino, ¿eh? Es increíble. ¡Guau! Sí. ¡Guau! ¡Increíble! El señor se presentó en Perú, tiene talento. Domingo, 7 de la noche, aquí en Frecuencia Latina. ¡Qué! ¡Mira! ¡No! ¡Tiene un hueco! ¡Qué maestro! ¡Un aplauso para Michael Navarro! ¡Un aplauso para Michael Navarro!